Hola, soy el Dr. Jofre Wong, médico del staff de la clínica Kennedy. Soy cirujano plástico, tengo un posgrado hecho en Brasil en cirugía plástica estética y reconstructiva. Hoy vamos a hablar sobre las blefaroplastias. La blefaroplastia es la cirugía de los párpados. Tenemos los párpados superiores y los párpados inferiores. La blefaroplastia básicamente es una de las partes de la cirugía de rejuvenecimiento facial. Con los años existe protrusión de las bolsas palpebrales. Las bolsas palpebrales son unos saquitos de gordura que están debajo del globo ocular que ocurre una especie de hernia con el paso del tiempo y aparecen estas bolsas de aquí que nos envejecen. En la cirugía de la blefaroplastia lo que hacemos es sacar esas bolsas y cortarlas. Y en las personas que se les puede hacer por vía superior y tal, introducimos nuevamente las bolsas a su lugar original, que son, como les dije, son el colchón que tiene el ojo. Entonces le introducimos nuevamente a su sitio y cerramos el septo. En cuanto a los párpados superiores, siempre hay esta caída de la cola de las cejas. Desde hace aproximadamente 4 o 5 años, los párpados superiores los estamos operando casi siempre con la elevación de la cola de las cejas. O sea, antes de sacar lo que está sobrando de piel aquí, hacemos una pequeña incisión aquí en la parte del nacimiento del cabello y entramos con un desperostizador, desperostizando, disculpen la redundancia, despegando todas las partes blandas del hueso, liberando todas estas partes blandas, lo que es piel, músculos, etc., de la parte ósea, y soltando todo esto y agarrando con un hilo especial todo esto aquí en bloque y fijando el cuero cabelludo. De esta manera dejamos la cola de las cejas en su lugar y luego de eso sacamos ya los sobrantes de piel y las bolsas de gordura interna, que son lo que se debe sacar a la blefroplastia superior. La bolsa media y externa no se las debe tocar en el párpado superior porque envuelven al saco lagrimal y es muy peligroso. Es una cirugía que generalmente los pacientes acuden después de los 40 años, con mucho más frecuencia después de los 50 años. Después de los 50 años ya presentamos estas bolsas palpebrales inferiores, la caída de la piel del párpado superior. Es una cirugía que la hacemos con anestesia local y una sedación, una pequeña sedación y anestesia local. Como toda cirugía debe entrar a quirófano con todos sus exámenes respectivos. Es una cirugía que va a demorar alrededor de hora y media, dos horas. La hacemos ambulatoriamente, quiere decir que el paciente se opera, va a la sala de recuperación y a las dos horas se va a su casa a ponerse hielo. A los cuatro días comenzamos a retirar los puntos y a la semana, a los ocho días, ya hemos terminado de sacar todos los puntos. Y el paciente generalmente ya está sin moretones y está deshinchado 90%. Espero les haya servido esta información. Una vez más, soy el doctor Geoffrey Wong. A sus órdenes, soy el cirujano plástico del staff de la clínica Kennedy. Gracias.